Es una idea que se viene gestando hace mucho tiempo. En mi cabeza la hemos bautizado como más Ross Media. Nos vamos a focalizar en una gran parte, no quiere decir que no vayamos a trabajar los géneros clásicos de una serie, etc., pero principalmente estamos motivados y orientados a trabajar contenidos que vayan orientados a los gamers. Nuestra generación en la industria del entretenimiento, los líderes de la industria del entretenimiento no han querido ver una realidad de un nuevo sector gigante que se está comiendo la industria. Yo creo que hay mercado para todo. Con la entrada de Netflix hubo una irrupción en donde la diferencia fue ver un contenido dónde, cuándo y a la hora que quisieras. Y ahí está otra nueva y poderosísima industria, que es la de los gamers, que es la persona que quiere ser parte del contenido.